Griego de Danone, llega a tus platos. ¿Has comprado algo para acompañar, no? Claro, como entrante tengo algo que no te imaginas. Para la carne, un toque cremoso. Y para la ensalada, algo fresquito. Esto es nuevo, ¿no? Danone presenta Salsiki, yogur griego con ingredientes naturales. Griego de Danone Salsiki, para muchos, el más bueno del mundo.